¿Acaso existe un romance en el Exatlón? ¿Qué tan cierto es ese rumor en internet de que Viviana y Javier son más que amigos? Surgen varias cosas después de esa gran lesión. Yo soy Yugi y sean bienvenidos una vez más a este canal en el cual les hablamos sobre su reality favorito, Exatlón Estados Unidos edición Only Star en su séptima temporada. En las últimas horas han salido unos temas bastante interesantes, puesto que en Exatlón Estados Unidos siempre se han hablado sobre romances. Y por supuesto también salen dudas. Y en esta temporada no es la excepción, pero ¿qué tan cierto es ese spoiler? Bueno, esas noticias, esas teorías que dicen de que Javier y Viviana están saliendo o que son más que amigos. Primero que nada, digamos de que es bastante común de que salgan parejas en este exatlón y que son bastante queridas por el público. Por ejemplo, en esta temporada, como ya se les había comentado en el inicio de este video, sobre la relación que posiblemente pueda tener Javier y una compañera de él, que es en este caso Viviana Michelle. Viviana Michelle, una gran atleta, muy poderosa, con gran potencial de ganar en esta temporada, se muestra que tiene una gran amistad con Javier, donde lo último que nos mostraron de ellos es donde se muestran armando un rompecabezas juntos. Y en esto Viviana estaba jugando con Javier el juego de repetir lo que uno dice y repetir lo que el otro dice y así por el estilo. O sea, se repiten juntos. Bueno, pues muchos, no sé, no deben de conocer este juego. Y al respecto de esto, han sacado muchas dudas de que sí es mentira, de que sí es real. Hablando de esto, la mismísima página oficial del ETC de Estados Unidos llegó a publicar este juego con Viviana. Pero bueno, esta posible relación con Javier y Viviana es muy poco probable. Porque Viviana, lo último que se supo de ella, era de que tenía pareja antes de entrar al ETC de Estados Unidos. Si esta relación continuara, es muy poco posible esta relación con Javier. Muy poco probable. Además de que Javier siempre se ha comportado así con sus compañeras, siendo juguetón, amable y tratándolos a todos por igual. Así que esta relación entre ellos dos se queda solamente como una posibilidad, algo que muchos fanáticos les gustaría ver. Más que nada como un rumor, como un sueño de los fanáticos. Es algo bastante poco probable, porque es algo que muy difícilmente llegaría a suceder. Lo que sí se llega a ver entre ellos es una amistad bastante grande y bastante bonita entre ellos dos. Ahora, lo que sí podremos observar es a una Viviana bastante afligida o demasiado preocupada por la lesión en la que Javier está viviendo en estos momentos. Es una lesión bastante emocional, bastante sensible, así que estaremos viéndolos muy unidos, mostrando su bella amistad, su bonita amistad, ayudándose mutuamente. Y por otro lado, veremos a los rojos caer, puesto que los siguientes días van a ser bastante difíciles para los famosos. Con lesiones, tras lesiones, molestias musculares de los atletas y momentos bastante emotivos o difíciles, puesto que vamos a poder ver a los famosos que tienen que ir al duelo de eliminación. Serán unos días bastante pesados, bastante dolorosos de ver, pero esperemos de que salgan buenas noticias al respecto en los siguientes días. Lo que sí parece ser que estos rumores de esta posible relación entre Javier y Viviana son falsos, puesto que todo eso se queda en una maravillosa amistad. Ahora sí, ustedes déjenme en los comentarios su opinión sobre esto al respecto. No olviden suscribirse para que sean partícipes de esta gran leyenda del Exatlón, darle like si les está gustando la temporada y activar la campanita de notificaciones para que se les avise en dado caso a que salga alguna nueva noticia, novedad o rumor que salga sobre su reality favorito. Sin más que decir, yo me retiro. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.